que ofrecen sus servicios en el exterior del Touring y Automóvil Club en Lince. Se encontró brevetes internacionales, certificados de diversa naturaleza y todos los formularios necesarios para obtener una licencia de conducir, documentación falsificada que fue incautada en una operación realizada por la División de Estafas de la DIRINCRI. No es regular, todo tipo de trámite o todo tipo de trámite tienen que realizarlas dentro de la entidad competente y debidamente autorizada. La intervención se desarrolló esta vez a los tramitadores o llamados jaladores que ofrecen licencias de conducir en menos tiempo y sin exámenes, en suma brevetes falsificados. Se han encontrado documentos referentes a exámenes médicos, algunos documentos relacionados con la obtención de brevetes, copias de documentos nacionales de identidad. En su desesperación, algunos escondieron la evidencia hasta en los árboles. Permiso internacional para conducir. En la operación se determinó que un vendedor de golosinas también está involucrado en este acto ilícito. Guardaba documentación falsificada en el interior de su kiosco. Unas 20 personas fueron intervenidas y luego trasladadas hasta la DIRINCRI para las investigaciones correspondientes.